Se va acabando el plazo para cumplir con la ley de reservas de los condominios y muchos propietarios dicen que ya no pueden afrontar las cuotas. Adriana Navarro está siguiendo muy de cerca este tema y nos amplía adelante Adriana. Muy buenas, pues sí, ya faltan ocho meses para cumplir con la ley de reservas de condominios y desde Tallahassee nos dijeron hoy que no planean extenderla. Una manera de evitar catástrofes, pero al mismo tiempo muy difícil de cumplir para muchas personas, especialmente para la gente retirada que ya no tienen cómo afrontar las subidas de mantenimiento. La ley estatal de reservas de condominios fue aprobada en mayo del 2022 y obliga a todos los condominios a hacer una inspección estructural y obtener reservas para reparaciones. Les recordamos que la ley debe cumplirse antes de que acabe el año, es decir, en ocho meses todos los condominios deben tener las reservas exigidas. El presidente de la Cámara de Representantes de Florida, Daniel Pérez, advirtió que no extenderán la ley. No le vamos a dar una extensión a ese día. Cuando nosotros empezamos a discutir esta ley, le íbamos a dar seis meses para recuperar las reservas. Entonces, doce meses y ya vamos por dos años. La ley de reservas está traduciendo en altas subidas de mantenimientos que muchos residentes ya no pueden afrontar. En realidad ese es un abuso, por lo menos a mí me suben y me muero. Hasta ahora sí. ¿Y si siguen así? No lo voy a poder pagar. ¿Y qué va a hacer? Aplicar para Plan 8. A mí me preocupa lo que va a venir después, o sea, porque qué va a pasar con esa gente mayor que no puede pagar. Estamos de acuerdo que a partir del año que viene mucha gente va a tener que vender y marcharse. La gente nuestra, los de Miami, los de toda la vida. Si yo soy esa persona, esa persona de la tercera generación, que vive en un condominio, que no tiene reserva para la estructura, el mantenimiento de la estructura de los edificios, que no han subido la reserva o el peaje de la asociación mensual en 10 o 20 años, yo no quisiera quedarme en ese edificio. Nosotros estamos haciendo un favor para que ellos puedan saber que la estructura existe. Hay que recordar que esta ley se aprobó tras el trágico colapso de un edificio en Surfside, donde fallecieron 98 personas en el 2021. La torre cumplía 40 años. Las reservas es para lo que es más importante de un edificio. Nosotros estamos implementando esta ley porque queremos que los edificios tengan la estructura necesaria para que otra tragedia como Surfside nunca pase de nuevo. A esta panorámica hay que sumarle el aumento de los seguros y los graves problemas que hay en las asociaciones. Muchos vecinos se quejan de la falta de transparencia de las mismas y de no saber dónde destinan el dinero. La gente que recibe, paga mensualmente un mantenimiento y que no hacen absolutamente nada con él, porque muchas asociaciones no están haciendo nada, absolutamente nada, ahora no es más dinero que les va a entrar para el fraude. Bueno, ahora sí hay transparencia, porque en esta última sesión nosotros pasamos una ley para que esa transparencia existe. Antes los documentos no estaban disponibles para los dueños de los condominios. Ahora sí están disponibles. Todos los condominios tienen que tener en el internet, tienen que tener su website con todos los documentos y un login para que los dueños de los condominios puedan ver todos los documentos. Recientemente pasaron en Tallahassee una ley para mejorar la transparencia y acceso a información de gastos de condominios. Solo falta la firma del gobernador de Santis. En esta ley aprobaron un aumento de 8 millones de dólares a los fondos asignados al Departamento de Negocios y Regulación Profesional para que puedan investigar las quejas de los propietarios. ¿Por qué no crear un comité de fraude en la Florida para que investiguen esto? Dentro del DBPR, que es la agencia que maneja los condominios, nosotros tenemos el comité para los inspectores tener el poder para investigar lo que están haciendo los condominios. Eso nosotros lo tenemos dentro de la agencia estatal. A pesar de todos los intentos por mejorar la transparencia de los condominios, la situación es preocupante y muchos vecinos podrían verse desplazados por quienes sí puedan hacer frente a las subidas de mantenimientos y gastos especiales. Esto no sé a dónde va a parar, pero esto tiene que estallar de algún modo. Han subido en menos de un año casi el doble, el 50%. Y eso es un cucurucho. Entonces, realmente es abusivo. Y nadie hace nada. Analistas de la economía advierten también de estos efectos. Esas reservas van a impactar a esas personas muy, muy, muy duro. Porque van a subir lo que es necesario para mantener esos edificios. Y lo que es necesario para reservar para el futuro. Esos impactos, no te puedo decir, es decir, depende de cuál es el edificio. Pero sí te digo que las personas que están retiradas, que son muchísimas, aquí tenemos millones de ellos, con ingresos fijos, van a sentir el impacto muy duro, muy duro. Posiblemente no puedan costearlo, sea necesario que vendan su propiedad y mudarse para otro lugar, porque es imposible costear eso. Y en el noticiero de las 7 de la noche les ampliaremos esta información. Soy Adriana Navarro para América Noticias.